Encediendo el fuego, a fuego lento, recordar siempre a fuego lento. Añadimos un poco de sal, tenemos el caldo caliente, añadimos el primer elemento que va a ser una seca. Como veis está bien cuarteada la acepia, trozos pequeños. Me gustaría, ahora que hemos empezado la elaboración del carroz, recordar lo que semanas anteriores os dije en su momento. Nosotros colaboramos desde allá hace años con los restaurantes contra el hambre. Este año volvemos a ser partícipes del restaurante La Granja con el mismo proyecto de restaurantes contra el hambre. Las fechas que han decidido hacer es del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Y ahí estaremos con nuestros platos solidarios. Yo creo que si todos fuéramos conscientes de ello colaboraríamos todos y entre todos terminaríamos con este rastre. Yo voy hablando y vamos cocinando. Vamos a añadir lo que es la ralladura del tomate. Añadimos lo que es el diente de ajo que hemos laminado. Sofreímos bien sofrito. Continuamos con fuego lento. Ya lo tenemos bien sofrito. Lo que vamos a hacer ahora es sofreír el arroz. Hemos dicho que vamos a utilizar para esta elaboración lo que es la variedad marisma. Añadimos el cimentón dulce. Sofreímos durante un minuto, un minuto y medio. Añadimos el grano y coja todos los sabores que hayan. Siempre fuego lento. Continuando un poco con lo que estábamos comentando hace tiempo. Si entre todos fuéramos conscientes, yo creo que el hambre... Es una lastra que tenemos que quitar entre todos. Y desde aquí pido la colaboración a mis compañeros que sean partícipes, si no lo son todavía, de este evento. Estamos añadiendo uno de los elementos principales que nos va a dar la potencia de hinchabor, que es la quigala. Como lo veis apreciado, no le hemos sufrido ni nada. Trascurridos unos minutos, lo que vamos a añadir es el mero. Como habéis apreciado, tampoco está sofrido. Como habéis apreciado, tampoco está sofrido. Así que vamos a añadir el arroz. Perfecto. Es un arroz que no tiene complicaciones. Igual que todos los arroces. La alcachofa cuando la hemos añadido, previamente estaba ya rehogada. La alcachofa cuando la hemos añadido. La alcachofa cuando la hemos añadido. Solo falta decir una cosa que a mí me conmueve mucho. He estado muchos años colaborando con restaurantes contra el hambre. Entonces invito desde aquí, desde el restaurante La Granja, a todos mis compañeros que no estén con ello, que se involucren con este tema, porque yo creo que entre todos podemos acabar con este lastre. Muchas gracias.